No estaba previsto en los formalismos académicos, eso va por fuera y estuvo buenísimo. Y fue muy generoso en todo lo que fue el diálogo que abrió conmigo y eso, y es de agradecerles, bueno, cosas muy generales, supongo que los que están acá ya saben quién es Felipe Poleri, de todas formas, pensar un poco la obra y recorrerla. Felipe nace en 1953, es un autor que tiene más de 15 libros, hay algunas características, algunas líneas o algunas preocupaciones que persisten a lo largo de sus libros, es un autor muy coherente en su delirio, por decirlo así. La palabra delirio, yo luego voy a volver a ella porque es central, delirio no como algo sin sentido, sino algo con un sentido político, y luego no voy a intentar desarrollar esa idea. Pero decía que su delirio es un autor muy consecuente con sus intereses, con sus preocupaciones, y ese universo narrativo que construye tiene como algunos puntos recurrentes. Por ejemplo, los protagonistas en la narrativa de Felipe son asesinos o creen que lo son, o podrían llegar a ser uno. Siempre está esa ambigüedad, siempre está esa posibilidad de que el personaje, el transeúnte, cualquiera que camina por la calle, sale una navaja y te mate, aunque puede ser también que lo fantasee. Y esos planos de la narrativa de Felipe, desde sus orígenes, en 1990, siempre están en juego, siempre están borrándose. Uno nunca termina de saber si lo que están experienciando, lo que están viviendo, los Quique, los Tonio, los Nico, etc., porque esos son los nombres que le ponen a Felipe a sus personajes, nunca sabemos si lo que están viviendo lo están efectivamente, está efectivamente aconteciendo o lo están delirando, o es un delirio de su mente. Son asesinos o creen que pueden serlo, o quieren serlo. Hay una fuerte carga de violencia en su obra, en mi tesis de maestría. Es uno de los temas centrales, a mí el tema de la violencia en la narrativa de Felipe me interesa muchísimo, íntimamente ligada al tema de la humillación del otro. Esos son como dos temas que están de la mano. La violencia, cuando digo violencia, capaz que tendría que detenerme un segundo. Si voy muy rápido, me dicen, ni si quieren interrumpirme. Con mucho gusto. Cuando digo violencia, lo pienso en varios planos. O sea, en primer lugar está la violencia temática. Es decir, Quique, en la novela Carnaval, en un momento dado se cansa porque el patrón, un almacenero, no le paga. Él dice, yo me cansé de trabajar y él se cansó de pagarme. Y va, cae una noche, no me acuerdo, va y le da una paliza. Entonces, me acuerdo que fue uno de los primeros libros que leí de Felipe y me impresionó mucho porque recuerdo hasta ahora la idea de los aplausos. Decían, se escuchaban como los aplausos. Los aplausos son las piñas que le está dando este chico Quique, el protagonista de Carnaval, al almacenero. Esa es una de las violencias posibles en Felipe. La violencia tematizada. O sea, el personaje que le pega al otro. Hay otras formas de violencia, quizá no digo más complejas, pero no tan evidentes como, por ejemplo, la violencia ciudadana. La manera como Felipe, en los años 90, estoy pensando ahora en 1990, la novela Carnaval. La manera como Felipe representa la ciudad. La crítica en ese momento, estoy pensando en medios como Brecha, principalmente, y no recuerdo si hay algún otro. Algunos críticos en ese momento señalaban eso. Decían, hay como una nueva fundación de la ciudad. O sea, la narrativa de este tal polémico, que en ese momento Felipe no era un escritor todavía conocido. Tenía un libro, que es un libro complicado, lo voy a nombrar pero voy a pasar rápido, que es El payaso y su juego, que es un libro del 82, o sea, publicado todavía en dictadura, que es un libro donde ya está Montevideo, dicho sea el pasar, pensando en esto que les he pedido de la violencia y la ciudad. En ese libro, El payaso y su juego, ya está Montevideo, pero tuvo como poca repercusión, tuvo una sola reseña de Rafael Custo así, en opinar, en el semanario opinar, y quedó como un poco desapercibido. Sin embargo, es un libro que si lo lograran conseguir, a mí personalmente me gusta mucho. Yo sé que Felipe le da como un estatuto de ejercicio de escritura, pero a mí es un libro que me gusta. Pero volviendo a Carnaval, que es el comienzo oficial, la obra de Polémico es como las dos veces nacida, nace en el 82, se borra y nace otra vez en los 90. Esa ciudad, decía, esa violencia que se expresa también en los espacios, es una violencia que en ese momento no estaba, es el Montevideo de la postdictadura, es un Montevideo, postdictadura por llamarle de alguna forma, porque también esa temática es compleja y discutible. En la narrativa polémica, en la narrativa polémica uno la lee con atención, hay un montón de mecanismos del autoritarismo, un montón de formas de ejercer la dominación sobre el otro, que si bien no se expresan, no se materializan, ni son referidas como en un contexto de dictadura, parecería ser que nos estuviera diciendo, bueno, pero las formas de poder, las formas de sometimiento, muchas veces encuentran máscaras, se solapan de maneras complejas, en regímenes dictatoriales y en regímenes democráticos también, o sea, las formas de poder trascienden y desbordan muchas veces a los sistemas políticos. En el caso del Carnaval, esa ciudad es Montevideo, eso es un hecho y es dicho explícitamente, pero no sabemos en qué contexto histórico está ese Montevideo, si bien hay referencias y uno puede deducirlo, hay como un cuidado en esa indeterminación, o sea, es Montevideo, pero Montevideo en qué momento, y ese quique que sale, ese protagonista que sale a andar por la ciudad, qué ve, qué encuentra y por qué sale, bueno, esas son todas preguntas que nos vamos haciendo, me quedé en los 90 y en el Carnaval, porque entiendo que es una novela muy buena para pensar el origen, como un momento fundacional de la obra. Cuando quique sale a caminar, bueno, no sé qué tiene, primero que nada, quique es un poeta, es un poeta frustrado, porque en las editoriales no lo publica, tiene un origen, tiene una ascendencia rica, no tiene dinero, pero él abdicó de sus privilegios de clase, o sea, él prefiere vivir como los nadie, por decirlo así, y trabajó, fue agente de publicidad y fue almacenero, por eso el episodio de este que he inventado hoy de la paniza. Pero el punto es que él, en esa vida que lleva, primero no trabaja, hay una relación con el tiempo, muchas veces los personajes de Poleri, son, en cierta forma, son políticos, incluso en su inactividad, ahora voy a explicar por qué. ¿Qué hace, qué hace quique? ¿Qué hace mucho de los personajes de Poleri? Estoy tomando a este personaje como un personaje emblemático, de esa fauna que construye el autor. Lo que hace él es, tiene como dos posibilidades, y esas dos posibilidades siempre están en los personajes. O quedarse en la casa tirado, dicho por el propio personaje, o salir a la calle a mezclarse con el gentío. Esa es una imagen que estoy citando de memoria, pero dice, salir a la calle a mezclarme con el gentío. Él sale, y lo que encuentra es una especie de, bueno, lo dice el propio título, un carnaval, un carnaval en el sentido de, el carnaval en el sentido clásico de, el cierto borramiento de las jerarquías, la mezcla, los colores, cierto aire festivo, pero cierto aire festivo que de un momento a otro puede llegar a volverse turbio, oscuro, violento. Cuando sale a caminar lo que encuentra son prostitutas, méndigos, un méndigo que le falta una pierna, estoy intentando recordar. Bueno, están los locos desempleados que por la propia miseria y por la desesperación por no conseguir trabajo se enloquecen y hablan solos. Y Kike lo que hace es recorre la ciudad. No sabemos con qué fin, pero intuimos que es lo que va a ir a una búsqueda. Esto lo dice Felipe en una entrevista y después se va como profundizando el tema. Hay como una búsqueda del amor, en cierta forma. ¿A qué me refiero con esto? El Montevideo que representa Polín en los 90, si bien no tiene época, no tiene un contexto histórico determinado, eso es una Montevideo devastada, siglas o comunitarios, con un profundo individualismo, digamos, es el régimen del salve ese quien pueda. Los personajes están todo el tiempo intentando elaborar estrategias de supervivencia para poder sobrevivir. muchas veces tienen que engañar, tienen que pegar, tienen que embaucar. Son las formas de generar, digamos, ganar el pan, por decirlo así. Y, bueno, por ejemplo, en Carnaval recuerdo un tipo que está en el medio de la calle promocionando la pelea entre una serpiente africana, un mono africano y una serpiente asiática. Es como una cosa así. Entonces cuando logra captar al público a ese gentío que transita por la ciudad, esa ciudad desregulada, caótica, de gente que no sabe qué hacer, que tiene mucho tiempo libre, lo que hace este hombre es sacar unas lapiceras y las empieza a ofrecer. En realidad lo que él quiere es captar al público y a la desesperación por la propia supervivencia, inventa, fabula ese encuentro para poder vender las lapiceras. Y ese es el tipo de historias que uno va conociendo de costado en ese viaje que va haciendo, esos pequeños viajes que va haciendo el personaje por la ciudad. Que es una ciudad y es un submundo y es un inframundo también. La metáfora del infierno está todo el tiempo trabajada en esa novela y referida metafóricamente a través de comparaciones. Montevideo es el infierno, transitar por Montevideo como transitar por los círculos del infierno. Y esa idea está siempre, ¿no? La del tipo que no tiene trabajo o no quiere trabajar. La del tipo que no tiene pareja y no tiene amigos y vive muy solo y que frente a eso es o quedarte escuchando la radio o mirando televisión o salir a algo que nunca sabemos a qué y que podemos llamar a eso una especie de retórica del vagabundear urbano. ¿En qué sentido? Quique además es poeta entonces no es que solo transita la ciudad con una actitud pasiva. Para la ciudad no es un espectáculo, un paisaje al que él no pertenece. En ese transcurrir él va transformando esa ciudad, la va convirtiendo en ese carnaval. Eso que uno lee en realidad es el resultado de la propia imaginación de Quique que transforma la miseria en eso, en un carnaval y sobre todo en una nueva estética del deterioro urbano. O sea, le da, y ahí está lo que decía la violencia como la violencia ciudadana, la posibilidad de darle a la miseria, darle a los derrotados, a los humillados, darles un estatuto artístico y elaborar con eso una estética del deterioro urbano, una forma nueva de representar a Montevideo que hasta ese momento no había tenido esa profundidad, nadie la había narrado de ese modo. La pregunta cómo narrar la ciudad es una pregunta vieja en Uruguay, vieja en el sentido de que viene de muy atrás. Montevideo siempre se está narrando y reinventándose y buscando lenguajes y por ejemplo en 1939 el tema de Onetti cuando por ejemplo él planteaba bueno Montevideo está lleno de oficinistas, está lleno de... pero nadie narra a Montevideo y era todo un debate. En la década del 60 Carlos Martínez Moreno que es un autor que también se propuso en la década del 70 con la novela Tierra en la boca presentar una Montevideo él dice en un artículo en el 60 que publicó en tribuna universitaria que es importante escribir sobre Montevideo dice pero es importante también escribir de Montevideo. Bueno, podría... Yo me quedé en Carnaval por tema de caprichoso nomás porque es una de las novelas que más me gusta y me quedé ahí pero podría seguir hablando de... Cuento un poco que la tesis es es un estudio de Poleri pero puntualmente de la trilogía de Dios Negro que la trilogía de Dios Negro se conforma por Carnaval que es la novela que yo recién comenté que fue publicada en el 90 por la editorial Signos estaba a cargo Frechero si no me equivoco en la colección Libros para Todos y tiene una característica es un libro que lo tengo acá creo un libro que he visto así es un libro muy sobrio pero que en realidad no sé si... me imagino que lo habrán leído pero si no lo han leído se los recomiendo es un libro que así visto así es una cosa así muy controlada pero cuando uno entra a las páginas de este libro el delirio se desboca y van a ver que está esa presencia de este poeta Quique que es el que inaugura esta galería de personajes la trilogía del Dios Negro les decía tiene también una segunda parte por llamarla así que se conforma por la novela Colores que es publicada en 1991 y si me da el tiempo no sé cómo andamos de tiempo pero voy a contar un poquito es la primera vez que participo en un evento sin traer nada pensado la novela Colores es una novela del 91 la saca Arca en una colección de últimas en ese momento una colección nueva que está abriendo Arca de Alberto Legioni y es pensada para jóvenes narradores rápidamente cuento que el protagonista es Antonio y ahí ya uno empieza a ver que se empieza a construir una poética porque en realidad un narrador con un primer libro o con dos libros puede ser un genio pero nunca termina de quedar claro en esa construcción qué va a suceder en el caso de Felipe ya uno con colores empieza a ver que se posa algo todavía no sabemos bien qué pero hay una Montevideo que vuelve una Montevideo que ahora en colores es descripta como dice Antonio que es pintor ahora no es poeta ahora el protagonista es pintor pinta demonios trabaja en una biblioteca y él dice que Montevideo es un es un entierro ininterrumpido donde los montevideanos están buscando la forma más barata para suicidarse es como el retrato que da de Montevideo es una novela profundamente oscura y pesadillesca el argumento se vuelve con unos cortes mucho más abruptos y cuando uno la ve es realmente una experiencia en el sentido eso una experiencia porque uno no termina no es celebrar la cuestión hay algunas marcas cuando dice soñé o me desparté pero no son marcas evidentes no es que uno diga bueno ahora empezó un sueño entonces ahora ahora Antonio está soñando en realidad vos entrás en el propio delirio del personaje es una especie de trance de escritura en el que el lector se ve envuelto hasta que finalmente no terminás de saber si lo que está pasando es un delirio no lo es en el caso de Antonio el delirio ya podría llegar a convertirse en locura propiamente dicha es un personaje que está atormentado por varias razones está enamorado de Clara que es la compañera de la biblioteca pero Clara pertenece a otro mundo o sea en la narrativa de Felipe siempre está eso de en la ciudad hay muchas ciudades o sea no hay una Montevideo hay muchos planos de existencia dentro del propio Montevideo una cosa es la ciudad vieja en una época determinada en una zona determinada otra cosa pocitos y como que son varias hay como una pluralidad de ciudades dentro de una misma ciudad en el caso de Antonio tiene esta compañera Clara que es el amor de su vida pero claro Clara pertenece a otro mundo dice Clara es de las que luchan Clara es anarquista y Antonio dice yo no estoy en la historia nunca estuve en la historia y uno dice nunca estuve en la historia lo puede pensar en en sus varios sentidos nunca estuve en la historia en el sentido de nunca estuve en nada siempre estuve no sé como Quique que dice tomando vino suelto y escribiendo poemas tirado a la cama o puede ser nunca estuve en la historia de nunca estar en la historia oficial en la historia de los que ganan en la historia de los que narran la historia y después está en esta en esta obra colores y voy a pasar rápidamente a la otra solamente para hacer un panorama de la teleología está el tema de de Polki Antonio en un momento dado y acá entra el mundo de la animación y ahí es interesante como la novela asimila la cultura popular hay una presencia de los populares en Felipe que no es tratada de una manera obvia por ejemplo está en la animación pero también hay un tratamiento de algo que se llama la escritura coloquial o sea cada tanto el narrador dice bueno va contando y dice bueno y el bueno es más de la oralidad que de la escritura pero como que se deja entrar en la escritura ese decir coloquial esos giros esos modismos etc. y decía que en el caso de Antonio él tiene un en ese delirio en el que vive además se le murió el padre hace poco cuando arranca la novela lo dice eso desestabiliza un poco su principio de realidad está como emocionalmente muy 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 perturbado y él se pone una máscara de Porky porque el sarnito asesino y mata gente o cree que mata gente y ese es como el infierno del personaje el infierno es el de no pertenecer a nada el de estar profundamente solo el de tener una gran violencia adentro hay un episodio de colores que yo pensaba leer en un plano que no al tiempo para nada lo que había pensado pero un capítulo de que a este protagonista Antonio le dan una paliza a la escuela que es un episodio bastante fuerte donde los cazadores los cazadores son como de esa forma son referidos los dominadores esos que a lo largo de la historia en esa manera de percibir que tiene Felipe el mundo los dominadores y los dominados los verdugos los victimarios las víctimas y siempre ahí está como ese juego de polos el burgués el trabajador el millado siempre son juegos de polos y en este caso son niños que en la escuela le dan una paliza a varios pero a uno de los que le dan una paliza es a este chico el puerco le llaman así y de ahí le queda esa cosa del porqué el payaso asesino entonces le queda como cada tanto le vuelve esa violencia del pasado y esa violencia sin destinatario específico pero con una voluntad política no son personajes que estén locos y que por eso pierden de vista contra qué hay que ir o sea hay una y eso a mí me costó bastante verlo cuando estaba con la tesis en el sentido que me habían dicho me habían sugerido ¿por qué no lo pensás como desde la posmodernidad y no sé qué no sé cuándo y la muerte de las ideologías porque viste que los personajes están locos y a mí no me cerraba esa idea porque no entendía que había una manera de conseguir la política en los personajes de Poré lo que pasa que no la había visto nunca trabajada de esa forma por lo menos en Uruguay ni en ningún lado y cada tanto uno cuando empieza a leer por ejemplo Quique quiere en un momento matar al padre le dice nosotros los y cada tanto se le escapa como un plural no sabemos si no ese plural a quien involucra el nombre se está tomando la voz de quien en color es lo mismo a veces cuando hay momentos de violencia como que hay un esfuerzo por una enunciación colectiva que no se puede parece como que no se pudiera porque digamos se supone que como le llamo una crítica en los 90 un macro desconcierto ideológico nadie sabe bien qué pasa en los 90 y bueno pero en la narrativa polémica hay un impulso político lo que pasa es que es un impulso político que se está articulando es un impulso político de lo social son los humillados los que quieren digamos decir algo que todavía no saben qué es y que lo están formulando sobre la marcha y sobre la propia violencia o sea ese lenguaje de la violencia que está hablando en los personajes de Poléry sin sin pafletos y sin consignas políticas sobre todo eso se asigna una consigna política clara pero político de todo político de todas formas bueno y para cerrar redondeando la última novela que conforma la trilogía ustedes saben que hay una segunda jornada en la que Virginia Lucas va a abordar también otra parte de la obra de Felipe y de esa forma poder dar un panorama mínimamente íntegro de su producción porque realmente es una obra grande que es muy difícil abarcar en mi caso yo propuse este corte seguramente Virginia proponga otro y ahí se arma un poco más la tercera novela que es la que cierra la trilogía es el rey de las cucarachas es como la novela maldita la más maldita de las tres en primer lugar porque no tiene editor o sea se publica se escribe ya en los 90 a principios de los 90 está escrita pero recién se logra publicar en el 2001 entre otras cosas porque porque los editores un poco le sacaban la espalda lo contó Felipe nadie le quería hasta que llegó Mario Lebrero amigo de Felipe además y en una colección que se llamaba los flexes terpines de la editorial del cauce ahí sale en 2001 la última parte que es la novela que cierra ese ciclo al mismo tiempo abre la obra de Felipe Poleria un montón de temáticas e intereses que se profundizan pero el rey de las cucarachas es una novela y esto es bastante complicado decirlo pero no es una novela sobre la dictadura pero hay un tratamiento de los mecanismos del autoritarismo y la experiencia de vivir en un régimen autoritario sin necesariamente referir a la dictadura y es lo que a mí me parece más innovador de la novela se trata de Nico que es un joven que vive con el padre Domingo si no me falla la memoria el padre Domingo no está cuando arranca la novela yo iba a leer un fragmento pero prefiero hablarlo más para no quitar tiempo cuando arranca la novela el padre Domingo no está y eso no está lo entendemos que lo tomaron los puros no sabemos tampoco muy bien a qué responde pero los puros son los poderosos y son los que impusieron ese régimen que es el régimen de la pureza y la novela se vuelve mucho más asfixiante los cromatismos los colores la paleta de colores de las novelas se reduce a blanco y negro y uno empieza a pensar que el autoritarismo se puede pensar de una forma también de esa forma o sea una imposición desde arriba que propone el blanco y el negro el mundo de los buenos y el mundo de los malos el mundo de los puros y el mundo de los impuros y Nico es un joven huérfano un asesino además pero un joven huérfano que lo que hace es seguir la tarea de su tutor de su gurú de su padre adoptivo como le llama a él y bueno y cuando uno la va leyendo lo que va viendo es eso va viendo el tratamiento de va viendo una manera inédita de narrar el incidio por ejemplo como yo por lo menos pienso esa novela es una forma que yo no conocía de narrar la experiencia del incidio voy a ir cerrando pero no quiero acaparar el todo pero bueno muchas gracias por la atención y si tienen no sé quieren decir algo lo que sea estoy a disposición muchas gracias